Tu corazón y todo tu ser Sé muy bien que tú me amas Y yo te amo también Sé que has querido vencer Pero Satan te hizo caer Yo soy quien guarda tu alma Soy quien cura tu herida Yo soy quien guarda tu entrada Soy quien vela tu salida Clama si Satan quiere engañarte Ora y si el mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clama, si clama, si clama Clama si Satan quiere engañarte Ora y si el mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Clama al hermano Clama al hermano Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clama, si clama, si clama Clama a mí Gloria a Dios Gloria a Jesús Dios le bendiga May the Lord bless you Just call upon me Call upon me Call upon me If you just call upon me I will respond That's the name of the song Gloria a Dios Canta bonito Ya cantaron muy bonito Yo no voy a cantar Porque canto muy feo I will definitely sing You sing beautifully I'm not going to sing En la próxima ocasión Maybe the next occasion Pues yo voy a cantar I'll sing Gloria al Señor Amen Voy a comenzar I'm going to start this evening Yo tengo algo aquí I have something in my hand Pero antes de yo comenzar But before I start Lo que está aquí With this pamphlet No es para todo el mundo ver It's not for everybody to see Si hay personas que tengan temor If there's anybody who has any type of fear Ver heridas See open moons Ver sangre See blood No lo tome Do not look at it Yo lo voy a pasar de aquí Hacia el último que esté allá I'm going to pass it Through the midst of everybody And all the way to the back Si hay alguien que no resiste verlo But if there's anybody Who's not tolerant to see this stuff Se lo pasa a otro Just pass it down a lot No dure mucho con él mirándolo Porque da curiosidad Do not look at it too long Just look at it and pass it down Los niños Si no lo pueden ver Que no lo vean If the kids You know If it's too grave No es más recomendable Que no lo vean Porque es algo muy fuerte It's something strong Simplemente yo voy a escuchar Lo que yo voy a ir diciendo Gloria a Dios All you have to do is Pay attention and listen If you're out of the same Primero Vamos a buscar en nuestra Biblia First of all We're going to look at our Bible Recuerden que esto es un testimonio Just remember This is a testimonio Pero si se empanta Un demonio Mire repréndalo de una vez Porque si usted siente Alabar a Dios Alabe a Dios también No se quede callado Gloria al Señor Bendito sea Dios Gloria a Dios Si te siente alabarlo Alábelo con la Biblia A nadie se le prohíbe Que alabe Gloria a Dios Apenas son casi las 9 Y tenemos hasta las 12 Así que puede aplaudir Puede decir Gloria a Dios Puede decir amén Gloria al Señor Él vive para siempre Y si usted quiere que yo no lo diga No se por qué Pero yo sigo diciendo Gloria a Dios Yo no sé a lo que tú viniste Pero yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Si tú vienes a pedociar Gloria a Dios Te equivocaste Porque aquí vinimos A adorar el nombre de Cristo A bendecir un nombre Que sobre todo el hombre Y se llama Jesucristo El que da la vida El que te da el Esposo El que te da todo Gloria al Señor Vamos a buscar el libro de Galatas A mí me da miedo Ver un cristiano con la boca callada Por eso estoy asustado hace rato Por eso estoy asustado hace rato I've been shaking ever since Vive Aleluya Me da temor Me da miedo Estoy temblando Ve la gente callada It just gives me the service When I see people quiet And they'll worship Vive Gloria a Jesús Poderoso eres Galatas Capítulo 1 Poder Poder Aleluya We're gonna go to the book of Galatians Chapter 1 Quíteme de miedo Alabando Somebody Sink the fear out of me When you worship When you worship The living God David decía Alma mía Alaba a Jehová Y no te olvides De ninguno de tus beneficios No te olvides Eso era David Que se lo anuncia a su alma David would talk to his living son Y say Worship the living God But there's a lot of people Pero en su casa Si mosean Pero aquí es el calabar Y bendecir el nombre de Dios Es aquí está la bendición En esta noche Y la bendición Se conquista Alabando a Dios Aleluya 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 vente a la casa de Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios bendito sea Dios Galatians capítulo uno versículo nueve y diez bendito sea Dios may the Lord be blessed todo lo tiene does everybody have it? todo lo tiene gloria a Dios vamos a leer así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería un siervo de Jesucristo a los hombres yo no voy a ser un siervo de Jesucristo alabado sea Dios vamos a dejar que el pastor me presente en la oración bueno el vale era en inglés as we have said before so now I say again if anyone preaches any other gospel to you that what you have received let him be accursed for do I know pursued man of God or do I seek to please man for I still please man I would not be bond servant of Christ Gloria a Jesús ahora que el pastor nos presente en oración Padre en el nombre de tu hijo amado Jesús gracias hermano por esta palabra poderosa que nos ministra en esta noche que podemos tener el oído anulo para recibir esta palabra Señor usa tu cielo Padre santo como portavoz del cielo no lo quites úsalo para ministrar esta palabra a través de su testimonio y que nosotros estemos al expuesto para recibir lo que tú nos vas a dar en el nombre de tu hijo amado Jesús estamos echamos fuera todo lo que tú repites la bendición echamos fuera en el nombre de Jesús no tiene parte ni suerte esta congregación de los santos amén 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 Gloria a Dios pueden sentarse no se sienta sobre la Biblia but do not sit above your Bible pueden interrumpir siempre alabando you can interrupt while you worship a mí no me importa it doesn't bother me Dios primero God is first Dios segundo God is second y Dios tercero and God is third aquí no vinimos a rezar we don't come here to just pray we came to worship the Lord Gloria a Dios Gloria a God primero quiero decirle algo first of all I want to say something este testimonio this testimony para mí es sumamente grande it's completely huge and big for me y yo espero and I expect que sea grande para ustedes and I hope it is huge in your eyes too según van pasando al tiempo as time consumes ustedes van a empezar a sentir you're going to start feeling quizás algo raro something weird yo no sé quien está enfermo aquí I do not know if anybody has an illness but if anybody has an illness tonight es seguro que se va a sanar and I guarantee you God will heal you tonight but if you don't have faith usted no se va a sanar then you won't be healed because the word of God says without faith it's impossible to worship and to and if you don't have sanar tampoco puede ver a Dios and you won't be able to see the Lord tonight we're going to preach about those two things first thing I want to say is a question how many have been able to see their own bodies internally we have an individual who has been able to see his body but not everybody has that experience de ver quien es verdaderamente to see themselves completely from within size y si usted se ve por dentro and if you see yourself from the inside sabe que usted no es nada then you notice that you are nothing lo que usted tiene dentro because what you have within inside of you no vale la pena para estar aquí en esta tierra porque lo que tenemos por dentro y por fuera nosotros lo respetamos la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo hay mucha gente que está enfermo y se quiere sanar pero oiga bien estáis respetando el templo de Dios que es su cuerpo y por eso la gente no se sabe son palabras de Dios que Dios me dijo a mí that's the word that God has gave me si de no se respeta a usted mismo if you don't respect yourself don't allow don't expect me to respect you porque la gente está buscando hoy en día que lo respeten a ellos for them to be respected pero usted mismo no se está respetando y usted mismo no está dando testimonio de la verdad porque tenemos primero que dar testimonio para que el Señor sepa que usted está firme y que esa fe que usted tiene en cualquier momento usted va a reclamar que Dios le sane que Dios le sane que Dios toque su cuerpo y por eso la gente no recibe porque hay que pagar un precio y la gente no la quiere pagar en ese día y no la quiere pagar el precio mi testimonio se llama tengo la marca de Cristo en mi cuerpo tengo la marca de Cristo en mi cuerpo no es lo mismo que antes yo vería y quiero decir algo y Dios me dijo si yo no hablo y Dios me dijo si yo no hablo Dios me mata que Dios me mata que Dios me mata que Dios me mata aunque sea fuerte aunque usted se moleste a mí no me importa que se moleste yo voy a decir la verdad cuéntele a quien me cuénte y cuéntele y cuéntele usted sabe que el diablo tiene una palabra automática tenemos que ser sabios el diablo le dice mucha gente pero tú tienes que ser sabio va a ofender a los hermanos la palabra de Dios no ofende a nadie pero el diablo le mete en la cabeza a uno usted sabe para qué para que usted cierre su boca y para que usted no diga lo que la biblia dice la biblia dice compra la verdad compra la verdad y no la venda no venda no venda la sabiduría y no venda la inteligencia y se equivocó el diablo en esta noche porque aquí está la gente que tiene la palabra de verdad oh my god yo no sé cuánto tienen esa palabra en esta noche hoy es el día de sacar los mentirosos yo sé que cuando arranque voy a arrancar el mire por ahí por abajo yo voy a pasar esto yo quiero que mientras yo hablo ustedes yo lo voy a pasar de aquí hacia allá lo que ustedes van a ver aquí es a este que ustedes están viendo bien bonito para que usted vea si es verdad que soy bonito porque hay muchas mujeres que prima que son bonitas que son las mami chulas ay santo que dije hay hombres también que se creen que están acabando los programas de República Dominicana que estaba yo viendo hoy que había unos hombres bien altos ojos azules y con una musculatura miren más corto que yo un brazo y yo decía ¿por qué esos hijos del diablo no se ponen a buscar de Dios? porque la gente cree que está vendiendo con su figura está vendiendo con su belleza física pero si usted no tiene la belleza espiritual usted no sirve para nada la belleza espiritual es la que vane porque muchas mujeres dicen que Dios lo que mira es el corazón pero Dios no come corazones sucios Dios come corazones Dios come corazones hermosos bendito Dios corazones espiritual Dios por aquí vamos a ver al feo now we're going to see Mr. Ugly which se lo puede pasar no lo veo ya se me acobandó el primero now we got a first coward which is for the pastor lo que quiero decir a los niños no se las den do not show that to the kids ellos están ofiando a ver como pueden ver otra que pasó que no lo pudo ver yo quiero yo quiero que despertemos conciencia en lo que va a pasar mi testimonio es algo que nosotros tenemos que entender esta noche something that needs to be understood this evening lo que estoy presentando en esa forma what I'm showing in this picture es este que ustedes están viendo aquí this person who you see which is showing his no me quito la camisa porque es imprudente para que vean esa herida que se vean because that's imprudent in before God's presence para que ustedes vean so that you can see que el monje no lo hace la ropa now el monje a nun no lo hace la ropa no lo hace la vestimenta que lo que hace verdaderamente al hombre de Dios es que tenga una buena relación con Dios es un hombre y una mujer que sean humildes es un hombre y una mujer de Dios que tenga cortesía porque Dios dejó establecido algo dice en su palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios cuántos se creen que son hechos a imagen y semejanza y un día yo me preguntaba cuánta gente fea que no se parecen a Dios pero la gente no entiende que Dios no está hablando de parecido físico porque Dios es espíritu y Dios no es igual que usted ni igual que yo pero Dios está buscando la semejanza de él está necesitando hombres que sean bondadosos que sean amorosos que sean personas de buen testimonio que hablen verdaderamente sin palabras algunas veces vamos a un supermercado y la gente no sabe que somos cristianos he visto en mi parecer en mi caminar durante mucho tiempo dos tipos de gente anoche dije que había tres tipos de cristianos pero hay dos tipos de gente hay un tipo de gente y aquí hay que están muertos caminando como que están muertos pero sin embargo también hay otro tipo que están muertos en vida este testimonio es debido a muerte porque yo mismo me creía que era otra cosa pero llega un momento que usted tiene que entender que usted tiene que entender el parecer verdadero que dice la palabra to go through the process what the word teaches now the bible when I was reading now if I come with another gospel that is not this one then it's called anatema now listen to this piece now am I going to seek man's favor or God's favor or am I just going to keep on looking forward to having a good treatment with man now if to be in accordance with man then I'm not called a man of God anymore now this is where I'm going to start my testimony now what's happening many people are sitting in church they do not do anything for Christ nothing they don't even smile there was a preacher called Gigi Avila he always say smile Jesus loves you because people they have a face like a general when you come here you have to have a smile and space you have to be for whoever has Christ in their heart why can't you not give somebody a smile if you have to do it I say something a of people they want to be healed after death a lot of people say amen when you're dead you can't even ask for anything else anymore you're dead dios sana antes de la muerte hay un día que está marcado para usted morir porque hay mucha gente con ciertos quebrantos que son quebrantos y lo hacen grande y cuando gritan dicen ay me estoy muriendo un dolorcito de cabeza lo hacen grande una pequeña aflicción en su vida es para tirarlo en una depresión porque la gente cree que estar enfermo es tener una herida sacarle todo de adentro pero hay gente que está enfermo espiritualmente porque su alma se ha mantenido durmiendo hoy es el día que tu alma se tiene que levantar hoy es el día porque yo creo en los milagros que hay gente que tiene su alma enferma y yo también tiene que hacer una operación tu alma tiene que ser sana si el alma no está sana yo solo consigue la sanidad del cuerpo eso se llama sanidad now that's what you call true healing para hablar la verdad preach the truth ustedes le dirán mire habemos tres personas aquí el hermano pastor Pacheco todo el mundo sabe que ha estado quebrantado él no está enfermo no está enfermo el que está enfermo es el diablo el que está enfermo es el diablo petra también ha estado quebrantada pero ella no está enferma ella no tiene su corazón malo el corazón malo diablo porque diablo sabe que le espera poco tiempo que gracioso he thinks he's funny habemos tres y los tres estamos quebrantados y cualquiera se regula quebrantado y miralo a ellos los tres han caído en el hospital hace un tiempo petra estaba predicando un mensaje bajo el título se equivocó el diablo y cayó petra aquí boca abajo y que le pasó a petra tuvieron que tratar con un mal capazo pero el diablo se equivocó porque petra está parada en pie de guerra se equivocó el diablo y qué pensaba la gente dentro de la misma iglesia o ella predica y por qué entonces se enfermó y por qué el que está dando el testimonio se enfermó también y por qué Pacheco es el pastor de la iglesia también se está realizando o o bien dije anoche hay un diseño de Dios él no va a morir cuando la gente mira porque hay mucha gente indecente imprudente y cuando lo miraban a él hasta fecha le ponía la miraban a ella en el hospital y decían eso no pasa de esta semana a mí también me daban por muerto pero el diablo se equivocó porque aquí estoy parado la manos de Dios porque nos enfermamos los ministros porque se enferman los cristianos hay varias cosas primero cuando usted predica la verdad porque diga bien pararse aquí no es fácil yo cojo cualquier persona y lo paro aquí y hace así a las rodillas le tiembro cuando usted tiene que hablar la palabra de verdad usted no lo ve pero la cantidad de demonios que se meten a la iglesia están haciendo presión para ¿sabes para qué? para rengonzar a los ministros así comienza la enfermedad y cuando yo me subí aquí yo dije señor tengo miedo tengo miedo de ver la gente callada tengo miedo de ver la gente que va a un show tengo miedo que la gente viniera a verme a mí pero yo lo que quiero señor orando ahí es que la gente deje el orgullo es que la gente deje la prepotencia prepotencia que la gente se ponga en la brecha que la gente sea humilde el señor dice su palabra ser manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra salida sucede que esto comienza este quebranto ahora se me olvidó algo hace unos años estuve en el brome y una señora mayor como Olga ella pasa para que yo ore por ella y esa señora se me acerca y me dice pastor quiero que ore porque yo soy diabética y yo la miré muy en serio y yo le dije a la señora usted lo que es una ladrona y la señora me dice como que yo soy una ladrona está loco ese predicador y yo le dije a la señora usted no es diabética el diabético es el diablo porque enfermedad fue creada por Dios por eso hay gente que dice yo estoy enfermo pero ese no es el término tenemos que decir que estamos quebrantados del cuerpo porque del alma nosotros estamos sanos alamados a Dios ahora el pastor Pacheco se paró aquí y se agarró y si lo dejan da una vigilia eso para que usted ve que él está enfermo él está confrontado gloria a Dios así comienza la enfermedad yo lo que quiero que distingamos eso nunca diga yo estoy enfermo hay un merenguero cristiano dominicano mi esposa y yo lo estábamos yendo y en la letra decía mi esposa dice que el niño está enfermo pero él dijo para que le voy a dar dinero al médico si el de arriba me lo sana si el de arriba me lo sana si usted no está enfermo gloria a Dios producto del pecado hay gente que está enfermo producto del pecado hay gente que nunca se sana pero no dejan de hacer lo que están haciendo hay gente que está enfermo dentro de la iglesia porque todavía no se han convertido a Cristo hay gente que dice que son cristianos y cuando caen enfermos están clamando por la misericordia de Dios antes de caer en eso tenemos que analizar en qué forma estamos viviendo 1 Corintios capítulo 11 ay yo no sé por qué digo eso si nosotros nos revisásemos nosotros mismos no fuéramos reos de muerte porque hay mucha gente que toma la santa cena que toman la cosa sagrada de Dios que consiguen una enfermedad hay gente que cuando están pasando la santa cena vienen descaripelados y toman la otia como dicen los católicos porque toman otia y toman la copita de vino y no saben que se está bebiendo la maldición un día y yo la santa cena un hermano de mi iglesia le di la copita de vino se la pasé de la mano se le cayó y me dice pastor me puede dar otra y no algo está pasando en ti si la copa se le cae de la mano es porque él no está firme y ese lo encontré yo con otra mujer que no era su mujer y ahí está descarriado en la calle de Núa y el tiempo de revisarse porque las enfermedades están entre nosotros alabado sea Dios para siempre yo me he levantado I have overcame yo soy un loco I am crazy porque a mi Dios me levantó diciendo la verdad y no importa que la verdad venga para mi si yo estoy mal estoy mal y si me ve que estoy mal no murmure no chimo sé dígame está mal porque estoy jalando estoy trayendo la enfermedad a mi cuerpo muchas veces la mente está enferma y muchos enfermos que hay entre nosotros y muchos están durmiendo se han ido cuánto le gusta el chisme aquí cuánto le gusta la murmuración aquí oh Dios pero esto es una iglesia tremenda oh I love this because nobody gossips in the church amen cuánto mentiroso hay how many liars do we have in the church amen aleluya esta es una iglesia fenomenal lo que vinieron aquí es santos levanta su mano y alaba al cielo esto no es un relajo we're speaking the truth now for me to say the truth I'm just barely starting when I was in Tampa Florida over there there was a pastor who preached the thorough word of God the way it's written those are real real thorough when I see them in the devotional I see his daughter playing the conga she playing she raises her hand she raised up her hand several times and she had a lot of jewelry and she reclined and then she had a crucifix under her neck and it just flew off and when I see that I was angry and they gave me a chance I said I I said have to tell her not to come back up to the altar and tell her get down nobody stands over here unless they're righteous because God will still cast you because God is still still God Me dije antes de morarse aquí, alabados a Dios. Por ahí comencé. Al otro día temprano en Tampa, le pedí prestado un vehículo a mi amiga y hermana donde me quedaba. Y vinieron dos carros sobre mí. Me chocaron. Y usted sabe cuánto duró interno. ¿Sabes cuánto duró interno en Tampa? Dos meses y medio. Y cuando el médico me mira, me dice, tú no vas a vivir mucho. 2007 estoy diciendo esto. Y yo me puse como una nevera de frío. Me dice, si tú te das un golpe mínimo en la nuca, te quedas ahí. Me pusieron un aparato aquí, un cuello. Y me pusieron un bastón. Y me pusieron un bastón. Y me pusieron un bastón. Duré dos meses y medio en el hospital. Y mi esposa no sabía nada. Y mi esposa no sabía nada. Un día le digo, mándame el pasaje. Porque el pastor donde prediqué se incomodó tanto conmigo que no me dio ofrenda. Estaba muy molesto conmigo. Si él pudiera haberme agarrado y eliminarme, me hubiera eliminado. Y cuando llegué a la ciudad de Newark, llegué con mi bastón. Pero el cuello por allá lo dejé, lo boté. Y la esposa mía estaba temblando. Y si qué le pasó a este. Vine todo ecuantizado. Me fui entero y vine ecuantizado. Segundo. Aquí en Nueva. Había un pastor con dos mujeres. No voy a hacer su nombre. Y yo dije, esto no está bien. Porque a mí no me quieren ver la cabeza mucho. Por eso lo estoy grabando, por si los Pacheco no me quieren invitar de nuevo. Dos mujeres. Digo, esto no es posible. Le dije, bájese de aquí. Se hallaron muy fuertes. Y yo para darle confianza a ese pastor. Me bajé de aquí también y le dije, vamos a hacer el llamado y todos nos vamos a convertir. Y el pastor me amenazó. No se puede decir la verdad. Compra la verdad y no la venda. Aunque te amenacen de muerte. Aunque te sienta quebrantado de tu cuerpo. Este es el tiempo que la iglesia se va con Cristo. Pero la iglesia se va siendo santa. La iglesia se va alabando a Dios. Voy resumiendo. Para ustedes saber lo que me pasó aquí, un canto. Como decimos, los boricuos decimos, se llevó un canto. Como Puerto Rico decimos, es just a chunk. Yo estaba orando siempre de 8 a 10. Ese día me tiró a orar. Y se me pasó la hora. A las 12 de la noche, me levanto. Y yo lo que siento que me duele el estómago. Y yo dije, ¿qué comería yo? Pero nada, seguí caminando. Pero hice lo que todo cristiano debe hacer. Mi esposa me dice, nene. Me dice, ¿no te va a acostar, nene? Digo, no, vete y acuéntate tú. Ella se fue a acostar. Y yo con la mía por dentro. Me quedé en el mueble de la sala viendo la televisión. Pero no pude ver ninguna televisión. El dolor me estaba matando. Y yo empecé a aclamar a Dios. Señor, no sé lo que está pasando. Y yo decía, Señor, esto que me está pasando no te pertenece a ti. Comencé a las 12 de la noche. Y todavía a las 4 de la madrugada. El dolor no se me iba. Y yo caminaba a la sala entera. Y me tiré de rodillas. Y parece que me salieron dos bolas en las rodillas porque no tenía tantas rodillas. Me acostaba boca arriba. Y nada pasaba. Digo, Señor, ¿y qué está pasando? Ya es tiempo de que tú me sanes. Es hora que tú me vas a sanar. Es hora que tú me vas a sanar. Es hora que tú me vas a sanar. Pero todavía aún así persistió en la situación. Pero todavía aún así persistió en la situación. Oiga lo que pasa. Oiga lo que pasa. Le digo a mi esposa, Rena, levántate. Y I said, honey, please wake up. Llámate a la ambulancia porque ya yo no resisto más. All the ambulance, because I can't tolerate the snow. Y ella se levanta corriendo, nerviosa. She goes running all nervous. Y cuando ella se levanta, digo, la ambulancia que venga rápido, pero la ambulancia no viene. And I said, please, have the ambulance arrive quickly, but the ambulance did not even arrive yet. Esa fue la famosa nevada aquella que cayó. That's when we had that snow storm. La ambulancia no puede caminar por ningún lado. The ambulance couldn't even make it through any of the paths. Y yo pensando, yo temblando, yo con miedo. And I'm thinking, I'm shaking, I'm fearless. Porque muchas veces yo decía que los cristianos no deben de tener miedo. Many times I was saying Christians should not be afraid. Me tuve que tragar esa palabra con chuga. Porque yo me metí en miedo. Y yo dije, ay, señores, me voy a morir. I said, oh, Lord, I'm going to die. En una iglesia en Nueva York, yo dije una palabra. I said a word. La palabra de Dios dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y yo le dije a la iglesia, levanta la mano cuántos se quieren morir. And I said to the church, how many wants to die? Lift up your head. Y nadie se quería morir. Nobody wanted to die. Yo me sonreí. And I just smiled. Pero verdaderamente. But sincerely, ver de aquí para allá es una cosa. Looking from here to there. Pero ver de allá para acá es otra. Looking from over there this way. Y yo sabía que la gente no se quiere morir. And I knew people did not want to die. Porque tienen miedo. Because they were afraid. Y Dios tiene que llevar a uno a una etapa. And God has saved you to a level that you understand. It's not what you think. Yo tenía miedo. I was afraid. Llegó la ambulancia. Ambulance arrived. Y digo, bueno, ahora sí. I said, oh, man, now this is it. Me dice el paramédico. The paramedic says to me. Me habló en inglés, yo entendí en español. And he spoke to me in English, but I understood him in Spanish. Y me dice, ¿puede bajar solo? He says, can you walk down the steps by yourself? Digo, claro, yo puedo bajar solo. So I can walk down the steps. Antes de eso. Now before that. Estuve en el claramás. Miren para que don't know. I was in claramás. Muerto. Dead. Y ese día que me pasó eso. And that day that that happened. Yo le dije adiós a mi esposa. I said to my wife, so long. Ya yo no me sentía con vida. I didn't feel like I had life. Pero voy a seguir con lo que estoy diciendo. But I'm going to continue saying what I have to say. Cuando vino la ambulancia. When the ambulance arrived. Yo quería que la ambulancia volara. I wanted the ambulance to come there fast. Para ir resumiendo. To keep on resuming. La ambulancia llegó. Me atendieron en emergencia. Ahí en el St. Michael Hospital. And the ambulance took me to St. Michael's Hospital. And when I arrived there. Pensaba que era algo que me había comido. Y que me iban a dar algo para limpiarme el estómago. I thought it was something that I ate that was going to clean my stomach out. Y me quedo en una camilla. And I was laying in the bed. Hasta que llega un médico. A doctor arrives. Y me dice. And he says to me. Mr. Solano. Mr. Solano. Hay que hacerle unos análisis. We have to make some analysis. Pero yo me estoy muriendo. La muerte la tengo encima. Y estoy asustado. Y cuando me hacen todo lo que ellos quisieron. Me dicen. Ahora hay que ingresarlo. Digo. Oh my God. Porque yo lo que tengo es miedo. Paso todo eso resumiendo. Ya estoy en sala. Y empiezo a ver muchos médicos. Y yo decía. ¿Por qué tantos médicos para un solo hombre? Y cada vez que entraba un médico. Every time I see a new doctor arrive. Me decía Mr. Solano. They would say. Mr. Solano. ¿Tiene diarrea? You have diarrhea. ¿Tiene vómito? You have vomit. ¿Tiene náusea? Or do you feel nauseous? No tengo nada de eso. I said no. I do not feel any of those symptoms. Y nada más me said good. Me decían que bueno. Y yo le decía a ellos. Cada vez que me preguntaban. Era una satisfacción. A ver. Si ellos. Every time they would ask me. I felt a satisfaction. Me iban a dar de alta. I felt a satisfaction. Like they were in a sentence at home. Y así fueron pasando el tiempo. And the time kept on going. Varios días. Days went by. Diciendo Mr. Solano. They keep on saying Mr. Solano. Tiene náusea. Do you feel nauseous? Tiene vómito. Do you feel vomiting? No tengo nada de eso. I don't feel any of those symptoms. En eso llegaron los especialistas. Now we have specialists of the right. Parece que yo era el presidente de United States. It almost seemed like I was the president of the United States. El traductor le dijo la palabra. Yo creí como que era el presidente. Tanta atenciones. Tanta cortesía con Mr. Solano. It felt so thorough that I thought I was the president. So much courtesy for me, Mr. Solano. El caso es, resumiendo, sigo. Now the case is, and I keep on resuming. Que llega un día. That one day takes place. Una hija de mi esposa y mía. And our daughter, my wife and I. Yo quiero decirle que hay ángel de Dios. We have angels of God. Y vamos a entender esto. And we're going to understand this tonight. Santo Dios. Llegan los médicos. And the doctors arrive. Empiezan a hablar. And they start talking. Con mi esposa y con la hija. And they start talking to my wife and my daughter. Pero todo lo que decían, lo decían en inglés. Se me metió más miedo porque estaba maldito. And now we're fearful. Porque yo no entendía nada de lo que decían. Because I didn't understand what they were saying. Y yo quería que alguien me dijera, pero ni la esposa ni la hija me querían decir nada. And I wanted somebody to tell me something, but my wife and my daughter did not want to say anything. Empezaron a decir. They kept on saying. Eso lo sé ahora. I know that now. Él tiene algo raro. He has something weird within him. No sabemos cómo él está vivo. We don't know how he's still alive. Porque si me lo dicen, me tiro de la cabilla y me voy. Because if they would have told me, I would have jumped off the bed and ran out of there. Tú que en mi vida, había tenido nada con médicos. I never had anything that serious with any doctors. Y pensando que me iban a dormir, mire, yo pensé, el diablo me puso a decirme cosas en mi mente. And when I thought they was going to put the anesthesia and put me to sleep, the devil started talking to my mind. El diablo me dijo a mí, cuando te duerman, te vas a quedar muerto. When they told me they was going to put me to the anesthesia to start the procedure, the devil told me you're going to die right now. Y yo le estoy creyendo a ese pájaro que ojo. And I was actually believing him. Por ahí estaba yo con ese terror de... And I was so fearless. El médico le dice, resumiendo a mi esposa. The doctor was saying, Él se puede ir, lo único que entendí. Él se puede ir ahora y dentro de un mes viene el operamos. The only thing I understood when the doctor says he could leave, but come back within a month. He said, oh my God. Dije yo, esta es mi oportunidad. He said, now this is my chance. Me voy a ir corriendo, me dan un mes, mas nunca me vuelven a ver. And I'm running, I ain't coming back. Pero que va. He said, but no way. Estaban en la habitación, iban saliendo al pasillo, ella, el médico y la hija. We were in the room, she was leaving, my daughter and the doctor. En el camino le dijeron, hay que operarlo. And as they was walking with my wife and my daughter, they would say to her, We got to have a operate. Supe cuando dijeron, dele para allá, ready. The more I knew was when they told me, ready. Ya yo estoy para operación, el médico me dice, Mr. Solano, boca arriba estoy yo. Now, I'm already ready for the operation, I'm just looking up. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Lo entendí claro. I understood it clearly. Digo, very good, man. Yo le dije, me siento muy bien. Porque yo lo que quiero es dormir al médico. All I wanted to do was just put him to sleep. Diciéndole al médico que estoy muy bien para que me despache. So the doctor could just dismiss me and send me home. Y estos médicos americanos saben demasiado. Because these American doctors know too much. Y el médico me dice, all right, man, thank you. Take it easy. Y yo me decía eso y yo me sentía confiado. Porque los médicos no te van a decir nunca lo que van a hacer. Cuando usted está en manos de un médico, usted es un preso. Cuando usted está en manos de un médico, usted es un preso. Cuando usted está en manos de un médico, usted es un preso. Ya cuando entendí que ya no tenía salida, le dije, hasta aquí llegó el vatón Solano. Oh, I said, oh my God, Pastor Solano is gone. Y todos los días venían a visitarme. And every day they would visit me. They would not allow me to sleep. 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana. 3, 2, 4 o'clock in the morning. Venía yo y oía un carrito. And I would listen to the little car coming. Me tenían puyado, puyado, puyado por lo que quieran. They had so many needles on me. It was ridiculous. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué será lo que esta gente me van a hacer a mí? And I'm asking myself, what are these people going to do with me? Dice él, mira, te vamos a operar. El médico definitivamente. We're going to definitely operate on you. Yo tenía una sonrisa vana. I had this phony smile. Yo me sonreía porque es un ser humano. I just had to smile because I'm human. Sentía el olor a muerte encima de mí. But I felt the essence of death on me. Sonríase, aunque ustedes te hagan reír y ríase. If you have to laugh, just laugh, please. Y yo me sentí ese frío de la muerte encima. And I felt the self upon me. Yo nunca había estado en un hospital ni sabía nada de lo que estaba pasando. Because I was never in a hospital and I didn't understand what was going on. Digo, estoy dispuesto ya. That I'm ready to do it. Pero no verdaderamente estaba dispuesto. But I wasn't really ready to do it. Y llegó el momento. That when the moment came along. Donde yo dije, yo soy un hombre de Dios. But I said, you know what, I'm a man of God. Yo soy un hombre de Dios. I'm a man of God. El diablo no me va a demonizar a mí. El diablo no me va a demonizar a mí. Es un momento decisivo. Es un momento de decisión. Cuando ya usted tiene que tomar una decisión, no importa la que sea. No importa lo que sea la decisión es, yo había oído mucho predicar sobre sanidad. Yo mismo le he predicado a mucha gente que Cristo sana. Y así mismo yo decía, hay mucha gente que predica que Cristo sana y tiene miedo, alabado sea Dios. A lot of people just say that Christ is able to heal, but they have the same thing that I have. Tienen miedo a la muerte. Bendito sea Dios. They are afraid of death. Y yo me pregunto. And I ask myself. ¿Qué piensa la gente que es la muerte? What people think is death? ¿Qué es la muerte? What is death? Entonces, ya me preparan. Now they prepare me. Pero esa mujer y la hija tenían un misterio conmigo. My wife and my daughter had a mystery with me. Y yo loco porque ella habla y ella no hablaba. And I'm just waiting for them to spill their guts out. Me hacían unos chistes de mal gusto. And they would come out with some phony jokes. Para mí eran de mal gusto todos porque me querían entretener. Everything that came out of their mouth just got me more aggressive and more angry. Yo no sabía qué era lo que ellas estaban planeando. But I didn't know what they was plotting. Y un secreteo y un secreteo y decían los míos. Y there were so many secrets amongst them. Y le hacía ver si le soltaba el grito. And I tried to see if I could find a way to pursue what they had in their mind so I could find out what they were doing. La mujer es sabia. Because the wise woman edifica su casa. Edifies the house. Malagnesia. But now the foolish one con su cosa la destruye. With both of her hands she destroys it. Ya estoy listo para la operación. So now I'm already ready for the operation. Quiero que pongan atención ahora. Now I want you to pay attention. Un día. One day. De los tantos días. Of so many days. Que entraban las enfermeras. The doctors and the nurses that was coming through. Me trataban bien. They treated me good. Todos ya me conocían. Ya era famoso. They already knew me. I became famous. Ya me decían God bless you. Y dicen ¿Cómo anda saben que yo soy cristiano? They already knew I wasn't a Christian because they would say God bless you. God bless you. Y I would say God bless you too. And I would say God bless you too. Dios le bendiga también. Y yo decía Dios mío pero parece que alguien me está investigando a mí o es la mujer que le está diciendo que yo soy cristiano. Somebody must have sent a spy to investigate me or maybe my wife was telling them I'm a Christian. I don't know. En el hospital. In the hospital. Cuando le llenan un papel. They give you a paper. Le pregunta a usted musulman digo reprendo al diablo. They ask you are you a muslima. I said I'll repeat that but I'm a Christian. Entonces ahí aparecía que yo era cristiano. Cosa que yo no sabía de Estados Unidos. I didn't know that's how they work. Que se respeta lo que usted dice. Because they respect your beliefs. Pero hay gente que no dice si son cristiano o qué es lo que son. Pero hay gente que no dice si son cristiano o qué es lo que son. Dejan el espacio en blanco. Que cuando viene un musulmán viene y le predica. Y cuando un musulmán viene y le predica. Alaba a lo que Cristo viene. They tell you just worship the Lord. Christ is coming. El día siguiente. A las 4 de la mañana. 4 o'clock in the morning. Yo no puedo dormir. I couldn't sleep anymore. Porque se pierde la noción del tiempo en un hospital. Todos los días son oscuros. Todos los días son negros. Every day looks dark. Porque lo que se respira es que todo el mundo piensa que se va a morir. Because every time you're in the hospital, the time that you're dead, all you think is you're going to die. Lo que han pasado por el hospital lo saben. Anybody who's been in the hospital, that's the way they need it. Que es bastante difícil. It's very tough. Esa madrugada a las 4 de la mañana. That 4 o'clock in the morning. Yo estoy sentado. I'm sitting. Digo, Dios mío, ¿y ahora? I said, oh my God, what am I going to do? Dame fuerza. Give me strength. En ese momento. And at that moment. Llega un hombre. A man arrives. Vestido de verde, de esos que usan los vitales. And dressed in green. Y me dice, Mr. Solano. Says, Mr. Solano. Yo vine a algo. I came here. Yo le dije, sí, cómo no. Oye, me está hablando. Tenía la cara de filipino. When he was talking to me, he looked like a filipino. Me estaba hablando en español. But he spoke to me in Spanish. Un poquito de inglés. And a little bit of English. Y me agarra las dos manos. And he grasped both of my heads. Y cuando yo veo que él me agarra las dos manos. When he grasped both of my hands. Yo pienso que para ayudarme a pararme de la cama. I thought he was going to try to lift me up from the bed. Y cuando me dice, yo no te vine a pararme de la cama. I did not come to lift you from the bed. Yo vine para que oremos a Cristo Jesús. Yo vine para que oremos a Cristo. So that Christ could pray for Jesus. Oh my God. Recuerdo yo. But I remember. Que cuando él empezó a orar. But then when he started praying. Él decía, Padre. He said, Father. Lo que tú me has dado. What you gave me. Yo lo he guardado. I have it in my heart. Yo te presento. I present to you. A Mr. Solano. I present Mr. Solano. Señor, para que tú lo sanes. So that you can heal him. Señor, yo sé que tú me escuchas. God, I know you hear me. Padre, él está sano. God, I know by your stripes he's healed. Y cuando ese hombre. And when that man said. Me dice, Mr. Solano. He says, Mr. Solano. Me dijo, good night. Me dijo, buenas noches. Yo dije, pero ¿quién será este? And I said, who? En el hospital nadie va a venir a orar así de madrugada. Nobody in the hospital is going to arrive. Me dice, duerma. Me dice, duerma tranquilo. And then he says, just sleep in peace. Todo va a salir bien. Everything is going to be good. Tenga fe. Just have faith. Me quedé así. And I just stood there. Me acosté a dormir. And I just went to sleep. Y dormí sumamente bien ese día. Oh, I slept awesome that night. Al otro día temprano, the next morning, le pregunto yo a la enfermera. I asked the nurse. Que dónde está el hombre que me atendía. And I asked, where's the man who came to see me? Me dice, ¿cuál hombre? What man? El enfermero. The nurse. ¿A qué hora? What time? Tres de la mañana. Three o'clock in the morning. Me dice, aquí no hay enfermeros varones. There's no male nurses at that time. Bendito Dios. Dios, aleluya. No se entiende. Can anybody understand that? Yo dije, pero él vino. But I said, he came. ¿Y te sabes por qué yo estoy diciendo esto? You want to know why I say this? Porque cuando uno está en un hospital, puede estar durmiendo. Puede estar soñando. You could be dreaming. Y la gente dice, eso le sucedió porque él le tenía una pesadilla. Maybe that happened because he had a nightmare. Pero yo estaba despierto, sentado en la cama. Y sentí la mano de ese hombre. Él tenía barba, era filipino. Pero ese hombre no existía ahí, alabado señor. Pero ese hombre no existía ahí, alabado señor. Aquí no hay enfermeros. Ahí está planta, gloria a Dios. There's no male nurses in the hospital. Oh my God. He had your smile. Y me quedé callado y no le decía nada a mi esposa. What I did was just keep my mom sitting and I didn't even say that to my wife. Porque empecé a sentir experiencias sobrenaturales. And I felt over natural presence within me. ¿Usted sabe qué? Ya yo no pensaba en el dolor. Ya yo no pensaba en los hijos. I wasn't even thinking anymore about my kids. A partir de ese día. From that moment on down. La mente mía se me puso en blanco. My mind just went completely blind. Yo no sentía a nadie. But I didn't know. Pero eso sí. Lo único que yo tenía pendiente. The only thing I had in my mind. Es que toda mi familia estuviera alrededor mío. That I wanted my family and my siblings. Cosa normal que tiene un enfermo. Any person who's sick, that's what they want around them. Llegó el día siguiente. The next day he arrives. Y mi esposa me llama por el teléfono. My wife calls me on the phone. Porque tenía la esperanza de que me fueran a dar de alta. Because she thought that I was going to be disgusting. El médico ese, mire, yo cogía ira. When that doctor came around, I was so angry at him. A las 5 de la mañana se me presentan 5 médicos. 5 o'clock in the morning, 5 doctors arrive. A decirme que me van a operar. And they tell me they're going to operate. Y digo yo, pero no podía coger otra hora que no fuera a las 5 de la mañana. Why did they have to disturb me at 5 o'clock in the morning? Couldn't they do it at another time? Ella me llama por teléfono. She calls me on the phone. Y yo no quería notarle de que yo estaba débil. I didn't want to let her know that I was weakened. And she said, hey, honey, what's up? Well, they're going to operate. Y a mi voz estaba cambiando. So my voice started shaking. Del miedo que yo tenía. Well, I was having such a fearful moment. Asustado estaba. I was scared. Se presentó ella, se presentó la hija. My daughter and her arrived. A las 12 y media del día te van a rajar. And at 12.30, they're going to wipe and open that door. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Se va a morir el pantón solano que no la hora. Vamos a mirar. This is the last moment of my life. ¿Cuánto me sigue? Anybody following? Yo quiero que esto no lo vean como que Dios me sanó. I don't want you to see this just as a miracle of healing. Yo lo vea a ustedes que cambien mucha actitud. All I want to try to do with this testimony is to change a lot of attitude. Porque este testimonio es para que nosotros cambiemos. This testimony is just so that we can become better Christians. And that we become better Christians. Para que no vengamos a la iglesia a perder tiempo. Para que sepamos que nosotros tenemos un Cristo sanador. Y lo dice en Isaías 53, que por su llaga ya nosotros hemos sido curados. Hace tiempo ya hemos sido curados. To his stripes we're healed. Día de la operación, no me dan nada de comer y yo se me metió el hambre más grande. Now the day of the operation, nobody gives me anything to me. Nada de comida. I had a huge hunger. ¿Y qué pasó? And what happened? Mi mujer llegó. My wife arrived. Y yo no sabía quién era yo. And I didn't even realize who I was. Ellos me decían de todo y yo me reía y esto. Pero yo no sabía quién era yo, el pastor Solano. And they would talk to me and all I think was just laughing. I didn't even know who I was. Recuerdo yo que me dijeron no puede tener ropa. They told me you can't have no type of clothes on. La esposa mía me trajo un pantalocito de basketball. See, my wife brought me some basketball trunks. Porque allá le ponen una bata de loco que le ponen al revés a uno. And they put one of those on. Y yo decía, ella me dice. Backward gal, I'm sorry. ¿Qué pasó? I said, what happened? Que yo tenía esa bata y ese pantalocito. Y yo decía, por lo menos no me ven la parte trasera, la placa del carro mío. At least nobody could see my rear end, you know what I'm saying? Ya lo estaba cogiendo así de chiste. I had to be funny, you know? Y yo decía, ay, Dios mío. I said, oh my God. Qué día más fuerte. It was a tough day. ¿Qué pasó? What happened? Que yo, a las ocho de la mañana, ya yo estaba escuchando las ruedas de los cabros de la camilla. Oh, I started hearing at eight o'clock in the morning, the wheels of the fence. Toda la camilla que iban para otra habitación, yo pensaba que era para mí. Every time I heard one, I thought it was going to come and pick me up. Y critico ese reloj. And I started criticizing my clock. Porque yo tenía un reloj allá en la habitación. And one of the reasons why I criticize this clock is I have one of those in my room. Y esa bárbara de mujer que Dios me dio, como dijo en Génesis, la mujer que me diste, esa fue la que me envenenó. And he says, the woman who you gave me had gave me poison. Y me puse a mirar el reloj a las nueve de la mañana. And I started looking at that. Oigo la rueda de la camilla. Rucutu, 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 ahí viene. And I made the wheels turning of those on the fence. And I started getting more frightened. Mire, un miedo terrible. It was terrible. Cuando se acerca la hora, es como que dirían, Cristo viene, yo no sé lo que usted haría. O usted se quedaría sentado, así como me está mirando, tranquilito. You know, it's like, when somebody tells you, Cristo viene, yo no sé lo que usted haría. Bueno, a las nueve empecé hoy rueda. At nine o'clock, I started hearing the wheels. Y pasan las horas. Y mientras más se acerca las horas, entonces yo me he angustiado. And the more time went by, I got more anxious. Dos y media, llegó las doce. Y de ahora sí se ve la que esto se está poniendo fuego. Y yo empiezo a orar, Señor, devuelve el camillero, devuelve al médico, díganle que ya no me tienen que operar. Yo con los ojos abiertos diciendo, Señor, llévatelo. Send them out of here. I was praying. Porque yo me quería engañar. Because all I wanted to do was fool myself. Y estos hospitales americanos no fallan. I'll tell you one thing, American doctors are going to fail. When they're going to do something, they're going to get it done. A las doce y media, hora ya, 12.30, I don't hear nobody else. Parece que Dios me va a escuchar a mí este clamor. I heard my prayers. A ratito, yo no escuché las ruedas de la camilla. La mujer me escuchó las ruedas de la camilla y dice que ahí vienen. Digo, mira que vamos. Ahí viene la camilla. Ahí fue la que me metió en más terror. She gave me more fear. ¿Y qué pasó? El camillero viene y me dice, how you doing, Mr. Solano? Digo, bueno. Le respondí, todo está bien. ¿Estás ready? Digo, sí, yo estoy ready. I'm ready. Y le digo, me dice, ¿tienes los pantaloncillos puestos? Digo, no, tengo un pantaloncito. Permítame quitarme. La habitación hay gente. Y yo digo, me dan un minuto para meterme al baño, para quitarme este pantalon. You see, please just allow me to go to the bathroom shop. Me dice, ¿cómo no? Claro. Go ahead, go do the job. Me metí al baño, cerré la puerta. I closed the bathroom door, I changed myself. Los pantalones no tuve que quitarme, se me cayeron solo del miedo que tenía. He says, I didn't even have to take my basketball trunks off. I was so scared he'd fall off my waist. Ahí mismo levanté mis dos manos al cielo. That's when I lifted up my hands. Y digo, Jehová. I said, Jehová, God. Ahí es que nosotros los cristianos somos cristianos de verdad. That's when we become real Christians. Digo, hay una alternativa. There's only one alternator. Los lentes también tenían que quitarmelo. I had to take my glasses off. Y se me nublaron los ojos. And my eyes got dark. Me paro frente al espejo porque estoy nervioso. Digo, serán los ojos que no me dejan ver que es lo que tengo. Estoy nublado. I go before the mirror and I start looking at myself and my eyes got dark and I started saying, my eyes got dark and I started saying, that's what's going on. En ese momento, veo yo un personaje también vestido de verde. And I see another, at that moment, I see another individual dressed in green. Y cuando yo levanto la mano, ellos no saben nada. Y yo afuera, me dice, la esposa mía, nene, está bien adentro. Yo sí estoy bien aquí. My wife says to me, are you okay in there? And he says, yeah, I'm doing fine, I'm doing fine. Levanto mi mano y me dice el Señor a través del espejo. No temas, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu sanador. I'm Jehová God, the one who speaks to you right now. Yo soy tu sanador y yo con la dos buenos ahí, mire. I'm your healer. Y estoy despierto para que nadie diga que eso fue que yo estaba durmiendo. And I was awake, nobody could say I was sleeping. Salí de ahí. And I came out of there. Resumiendo, ya casi nos vamos. And I'm just about getting done with the message. Salí de ahí, me subieron a la camilla. And they put me on top of the bed. Y yo decía a Jehová. And I said, Jehová God. Señor, yo estoy en tu mano. Ya, ya me llamo. I'm in your hands. No tengo alternativa. I don't have to fear anymore. Me llevaron a ponerme la anestesia. They put the anestesia on. Ahí era que yo tenía miedo. That's when I got scared. Yo dije, si me duermen. And they put me to sleep. Me muero. I'm dying. Cuando me pone la anestesia por el brazo donde tengo el torniquete ese. When he put the anestesia on the door. El médico viene muy simpático. Yo soy su anestesista. And the doctor comes very smiley. Pero no me cae muy bien. He said, well, you know something? You and I are not getting alone right now. Por dentro lo dije. I said that internally. Qué tanta simpatía para dormirme. Yeah, very simpático. Y me puso la cosita. Me dice, Mr. Solano, mire este es su anestesia. Digo, esto es lo que quiere, matarme a mí. And I said, he says to me, Mr. Solano, this is the anestesia. And he said himself, this guy just wants to kill me. Abre un botoncito. He opens his little button. Pero mi esposa y la hija habían dicho, no, que cuando te duermen, te dicen cuenta uno, dos y tres y te duermen. And they tell you one, two, three, and then they put you to sleep. Conté como hasta 500. I counted to 500. Y yo despiento. And I was still awake. Digo, oh, Jehová, pero y que, esto no es anestesia, o es que yo estoy muy resistente a la anestesia. I said, oh, God, this is not anestesia. Am I being too resistant to this? No me duermo, estoy yo muy activo a ver los médicos. Le dijo, I'm too active, I can't even go to sleep. Entonces viene el médico y arma una discusión con una enfermera debajo de mi camilla, que había una pieza que tenía sangre. Le dijo, para eso no se da sangre mía. Now the doctor starts an argument with the nurse. They had a piece underneath the bed. Y yo ahí. And they had a little jar of blood. ¿Qué pasa? Mi esposa empieza a hacerme chistes, se sienta ahí en la esquina con Jennifer. And my wife starts coming over here, you know, trying to make me laugh. Y ella cree que yo me estoy riendo con gusto. And she thinks that I'm actually laughing, you know, rejoicing. En un momento que yo miro hacia allá, hacia el fondo de la esquina, sí. When I look to the corner at the bottom, allá está el personaje otra vez que yo había visto con la barba. Y yo dije, míralo allá. Y yo quería hablar y decirle a ella, allá en la esquina está el hombre que fue y me cogió de la mano. The same person who grabbed my hands, he was in the corner down there. Y dije, ahora sí es verdad que esta anestesia me está haciendo daño. Now I said that the anesthesia is kicking in. Allá está en la esquina. Y yo como que quería que ella entendiera lo que yo estaba diciendo. And he was in, it was the corner. I want her to understand what I was trying to say. Voy resumiendo. I'm resuming. Le dicen ya. A ella se pueden ir. Llegó la hora. Now it's time for you to leave. The guy comes, the doctor comes all dressed up nice and just coming with jokes. He says, hey, how you doing, Mr. Solano? How does he think that I'm going to feel when you're going to open me up? Dice, lléveselo. Y yo voy de piento, digo, esta anestesia no hace nada. And I said, every week, I said, this anestesia ain't doing nothing to me. I went through such a big deal. Cuando me llevo a la camilla y yo, mire, mirando cosas raras, todo alrededor, digo, Dios mío, ¿a dónde será que esta gente te lleva? Where are the people taking me? Oiga, cuando llego a la puerta del quirófano, yo nunca en mi vida había visto un quirófano. I've never seen a doctor like that type. Y en la puerta, está el hombre que yo vi en la esquina otra vez parado la puerta. Can I see the man at the door? Dice, parece que estoy borracho ya o no sé lo que yo estoy viendo. I think there's seen this thing in. He's there again. Why is he there? Y me dice él, y yo lo siento en la mente, me dice, no. And he says in my mind, no temas. Do not fear. Y cuando me abre la puerta del quirófano. And when he opens the door. Él estalla junto con un grupo que estaban vestidos de azules, así como ahora. Now he's there in the midst of other people dressed in blue scrubs. Me dice, mira, hay una que habla español. There's somebody who speaks Spanish here. Oh my God, me dice, yo soy fulana. And she comes and says, I'm this individual. No sé para qué me pusieron un tradutor en medio de la operación. I don't know why they put a translator in the midst of the operation. Cuando hago así, me dice el médico, pone una camilla al lado de la otra. Me dice, Mr. Solano, usted se puede mover solo. They put two beds, one side to the other. Can you move by yourself, please? Digo yo, bueno, sí, yo puedo, pero yo dije, y la anestesia, no me ha hecho nada. He said, I could do it, but the anestesia, and I moved. Cuando me muevo a la camilla, me pone como a Jesucristo, recuerdo. Now, when he moved me from one bed to the other, I felt like Christ. Poco arriba. Upside down. Ya Cristo me había neutralizado, ya yo no era yo. Christ was nervous. Yo era un loco. I felt like I was crazy. Y me dice, ponga esta mano así. And they said, put this hand like this. La misma cruz, y la otra mano así. And the other hand like this. Y cuando puse la mano izquierda así, ya no sabía de mí. I was already gone. No sabía que había pasado. I didn't know what happened. En ese momento. And at that moment. Empiezo yo a caminar seis horas. I started walking six hours. Seis horas. Six hours. En esa seis horas. Vuelvo a ver al hombre también. And I was able to meet again with that person again. Y ese hombre me dijo, vamos a caminar tú y yo. And he says to me, now you and I are going to walk together. Todo el que se va a morir ve un túnel. Everybody who dies normally sees a black tunnel. Y al final ve una luz. But there's a light at the end of the tunnel. Y cuando yo empecé a caminar con ese hombre. When I started walking with that man. Me dijo, yo te voy a presentar varias cosas. I'm going to teach you and show you many things. Así a la izquierda. Así todos esos paneles. Así. At the left where you see these panels. Habían como cubículos. Habitaciones. There was like rooms. Y no íbamos parando frente a frente a cada cubículo. And every time we went to a room. Y cuando veo digo, pero aquí hay una iglesia. I see a church here. Digo, y esa gente, ¿qué hacen ahí? What are those people doing there? Esa gente está perdiendo el tiempo. Those people are wasting their time. Esa gente cree que me están alabando. They actually think they worship me. Pero son unos mentirosos. But they lie. Y seguimos al otro cubículo. And he goes to the next cubicle. Digo, ¿y esa otra gente que está ahí? What are those other people doing there? Esa gente son ladrones. Those are thieves. Esa gente lo que están buscando es dinero. All they want is your money. Y cuando vamos al último cubículo. And we go to the last cubicle. De donde está aquel agujero grande y está la luz. Before we enter the tunnel where the light is at. Veo tres gente. I see three people. Le digo, ¿y esos tres que están ahí? Ahí me esperan. Who are those three people waiting for? Esa gente me están esperando a mí. Esa son la gente que se van conmigo. Esa es la gente que se van en el levantamiento. Esos tres que están ahí. Esos tres. Come back to my church. Parece que no entendieron. Yo lo entendí. I don't know if you understood me. Y yo le dije, señora, ahora vamos a cruzar por el túnel. Now are we going to go across the tunnel? Me dijo, no, no vamos a cruzar. Hasta aquí llegaste. No, 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 this is it. Y cuando me dijo, hasta aquí llegaste, empiezo yo a mirar así. And when he said, this is the end of it, I started looking side to side. Y veo dos mujeres chinas. And I see two Oriental ladies. Y dije yo, bueno, ahora llegué a China. So I figured I landed in China. Y yo le pregunté a una de ellas, no, me dijo una de ellas, Mr. Solano, ready? And I asked them, and they said, Mr. Solano, are you ready? Y digo yo, estoy entendiendo chino. Y era que estaba viniendo de la anestesia ya. I was coming back from the anestesia. Y cuando yo venía, si mire, ya drogue. When I was already under the influence, las seis horas se pasaron así. Six hours went by quickly. Y a partir de ahí, empezaron a meterse gente. Había gente que yo ni siquiera pensaba que la iba a ver en ese momento. And there was people that I never thought that I was going to actually see there at that moment. En ese momento, yo sentí una alegría grande. I felt such joy. Mi cuerpo se sentía como flotando. I felt like my body was just floating. Mi cuerpo se sentía como un calientito agradable que no era de lo que voy la. It felt like a bored feeling, it was nice. Entonces, lo que quiero decir, mi herida, supuestamente eran tres huecos. Uno en el ombligo, uno de este lado y otro aquí. ¿Qué pasa? Que yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero no sabía lo que estaba pasando. Ese calvito que está allí, no eres tú, aquel que está allí. Va a mi casa. Y estamos hablando y me mete a terror. Y me dice, Rafa. Yo te creo. Pero nunca he visto una gente que tenga cangrena. Y menos ahí que se salve. Y luego de ser un santo. Yo tenía el abeciculete, el gordo de ese dedo. Y mire de qué tamaño ustedes la vieron. Pero, ¿qué pasó? Que la vesícula, supuestamente, había un contratiempo. Si estaba normal, me la iban a sacar por el ombligo así. Pero no se podía. Tenía una piedra que se encallaba. Y para colmo del caso, Se encalló debajo del hígado mío, aquí. Ahí está el hígado. Salió un médico y le decía, Ya hay un problema con él. Vamos a tener que durar un poco más de tiempo. Para sacar ese hígado de ahí. Para poder sacar, cortar. Porque no se podía cortar. Porque no se podía cortar. A todo esto. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Porque me lo dijo él. Y él dijo eso a mí. Cuando usted tiene cangrena, hay que cortarle otra parte para que no siga sufriendo la cangrena. A mí no me tuvieron nada más que cortar la vesícula, alabándose a Dios. Cuando me hicieron los análisis del hígado, salí perfecto del hígado. Cuando me hicieron los exámenes del páncreas, salí perfecto del páncreas. El páncreas fue bueno, el liver fue bueno, y todo lo demás fue bueno. Cuando me chequearon el azúcar, tampoco tenía problema de azúcar. Y para colmo, Se antojaron de hacerme una colonoscopía. Y cuando vuelvo otra vez a las mismas cosas que el diablo me tenía la trampa. El médico de la colonoscopía me dice, Mientras solano, eso es sencillo. Lo vamos a dormir. Otra vez anestesia a dormirme. ¿Qué pasó? Dije, bueno, otra vez soy un preso valiente hoy. Y la mujer agitando, como no es a ella que se la iban a hacer. Bueno, since it wasn't her, she kept on agitating me with it. Mira, nene, vamos, camina, no te pongas así. Don't worry about it, it's gonna be okay. Fui. Me hicieron la colonoscopía. They did the colonoscopy. Y miren lo que pasó. Oí bullas y voces al final. Pero no quiero decir más de ahí de lo que pasó. Para que ustedes vean que Dios dio obra. Pude haber perdido la vida. Pude haber perdido un obra. Alabado sea Dios. Pero estaba el sanador. Se llama Jesucristo. Por la llana de Cristo, yo fui sano. Alabado sea Dios. ¿Qué quiere el Señor? Nos hemos tomado un poquito de tiempo. Si en esta noche hay gente que tenga dudas. Si hay alguien que se crea muy importante. Si alguien puede pensar que ser más importante. Esas cosas nos enseñan a ser más humildes. Y ¿sabes lo que eso hace a nosotros? Nos hace ser más humildes. En cualquier momento perdemos la vida. Ayer cuando estaban aquí con el cadáver. Yo pensaba mucho ver a ese señor ahí. Y oí una palabra que dijo el Pastor Pacheco. Y oí una palabra que dijo el Pastor Pacheco. Hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Y cuando dijo hay que quemarlo, le digo a Pacheco, ¿y por qué? Y yo dije, ¿por qué no hay recurso para un entierro? Porque no tenía suficiente dinero para burlarlo. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Ni siquiera hay dinero para enterrarnos. Alabado sea Dios. We don't even have enough money to be buried. Piensa en la muerte un día. Think for a moment in life and death. Yo he pensado en eso. I've been thinking about it. Yo no tengo dinero. I don't have money. Pero cuando vine, fue de Dios que viniera a ver ese muerto. No hemos contado teniendo familia. Entonces, cuando veo que viene la gente, lleno de gente. Amigo del Pastor. Y hubo que hacer una recoleta, lo estoy diciendo públicamente. Eso es lo que vale un ser humano. Y nosotros que tenemos a Cristo. Tenemos que ponernos de acuerdo con Cristo. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que dejar el maldito orgullo. Tenemos que ser humilde delante de la presencia de Dios. Hoy usted está vivo, como decían aquí. Pero Dios hizo un milagro esta mañana que usted pudo abrir los ojos. Ese es el primer milagro de vida que Dios ha hecho. Y a veces somos mal agradecidos con Dios. We don't even be thankful to the Lord. Vive. Gloria a Jehová. Somos mal agradecidos con Dios. We are not grateful. No queremos hacer nada para Dios. We don't want to do nothing for God. Hay veces no andamos llevando el mundo por delante. We keep on running and doing our things the way we want it. Cumplimos con un trabajo. We do our job. Pero no cumplimos con la obra de Dios. But we don't do nothing for God. ¿A qué usted vino aquí? ¿Qué usted está buscando aquí dentro? Y si usted está buscando verdaderamente a Dios, tiene que humillarse delante de la presencia de Dios. Tiene que humillarse. Porque yo he humillado. A mí me ven la cara fea de pitbull. They look at me, I got a pitbull face, I know. Pero usted sabe algo. Ahora estoy bien pianito, bien suave. But now I'm very hopeful. Lo único que no cambió el mensaje. But I don't change the message. Porque me amenazaron. Porque, you know, something God has already ordained. Pero el corazón está dispuesto para Dios. But my heart is willing to work for God. Dice la Biblia. Que David tenía su corazón. The Bible teaches that David had his heart. Conforme al corazón de Dios. According to God's heart. Él pecaba. Él mataba. Él mataba. Pero se arrepentía. Pero se arrepentía. Y la gente va a decir, ¿cómo David se parece a Dios? Porque Dios tenía el corazón de Dios. Pero he had the same heart as Christ. Hay gente que no está de acuerdo aquí. There's a lot of people who are not agreeing amongst each other. Póngase de acuerdo. Puede ser que hoy sea el último día de uno. You never know. Today might be your last day. Este es el tiempo. This is the time. Póngase de acuerdo con su hermano. Póngase de acuerdo con el pastor. Póngase de acuerdo con el pastor. Si hay alguien aquí que no le sirve a Dios. Este es el día para que no salga a la calle. Pensando que hay una cosa y otra. Hoy es el día. Hemos escuchado este pequeño testimonio. Y yo espero que le sirva de algo. Y yo sé que no hemos reído de alguna cosa. Pero usted sabe algo. Que el diablo enferma los oídos. Y enferma los corazones. Y le está diciendo por ahí. No te pares. No dejes que abren por ti. No dejes que abren por ti. El diablo le dice tú estás bien. Mentira del diablo. No está bien. Si no sabían algo, con esto voy a terminar. Ya. Now I'm going to finish with this, if you didn't know this. Existen, dicen los científicos. 360 enfermedades dentro del cuerpo humano. They say 360 illnesses within a human body exist. Ella puede desarrollarse en cualquier cuerpo. And any of them could manifest in a body. Por eso ustedes lo ven a ellos y me ven a mí. That's why you should never be. Pero que no sirva de ejemplo para ustedes. Let us be examples to you. Ah, tú estás jovencito. You're still young. Pero hay muchos niños que han muerto. But there's a lot of kids who have died. Hasta antes de nacer. Wait before they was even conceived. Dios lo bendiga. May the Lord bless you. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Por la salvedad. Si alguien necesita humillarse delante de Dios, no de mí. Si alguien necesita la oración. Si algo hay que decirle a Dios, no de mí. Decirle, Pastor, ora por mí. Si hay alguien que usted se quiere poner de acuerdo públicamente, porque es otra cosa. Quítale eso de ahí, que yo le voy a dar la mano a fulano porque no me caía bien. La iglesia está enferma. La iglesia tiene muchas enemistades. La iglesia es santa, la iglesia es de Dios. Y Dios se va a llevar a una iglesia santa. Y Dios va a volver a una iglesia santa. Si me necesitan, aquí estoy. Si alguien necesita mí, estoy aquí en la oración. No se hagan orgullosos. No se hagan fuerte. No se hagan orgullosos. No se hagan fuerte. Ya usted oyó. Ya usted vio. Y lo que falta usted por ver. Ah, usted está joven. Usted está fuerte. No se siga acostando de ese lado. Dios lo bendiga. If you're young and strong, don't keep on leaning on that side. You never know what's going to happen. Aleluya. El altar está abierto. En esta oración, vamos a orar por usted. Aleluya. Gloria a Dios. If you need prayer, come to the front of the minister will pray for you. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con el testimonio? Amén. Gloria a Dios. Dios es poderoso y es el grande de la ayuda. Aleluya, amén. How many rejoices with the testimony he saved me? Amen. Todo lo que se habla aquí, se habla a través de la palabra y es Dios hablando, porque lo que quiere que ustedes se afirma más al Señor. Anything that's been said here is just for us to rejoice and the Lord has spoken. Si necesitan oración, fortaleza, lo que sea, aquí está Señor. Si alguien que no conoce nada. If anybody needs prayer, any type of prayer, come forth. We're here to praise you. Si nadie tiene a Cristo, esta es la hora para aceptar la palabra. If somebody doesn't have Christ in their heart, tonight is the night to do it. El altar está abierto, Dios lo bendiga. The altar is open. Please, may the Lord bless you this evening. We give thanks to the Lord. We pray, we give thanks to Rafael Solano and his wife. And we give thanks, obviously, for me that I've been bringing the message in English. Gracias, damos al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Praise the living God this evening. Un aplauso al Padre y el Espíritu Santo. Se lo fuerte. Praise him, praise him this evening. Praise him. A ver, take a minute. Gloria a Dios en nombre de Jesús. El llamado voy a hacer pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Algo voy a decir. Aleluya. Porque Dios no se equivoca. Gloria a Dios. Él pasó para orar por una enfermedad. Santo. Pero ellos tienen que ponerse de acuerdo. Aunque me caigan a golpe. Aleluya. Santo. Tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cree que lo podemos hacer, Marearita? Sí, se puede. ¿Tú sabes por qué? Porque la sanidad de Él depende de ti. Y tú sabes algo. Que Dios está viendo que tú has cambiado mucho. Eso es, que ya está tocado. Listo Dios. Aleluya. Dios, mira, es un cambio de la noche a la mañana. Y Él va a terminar de hacer lo que va a hacer en ti. Porque tú eres una mujer marcada. Tú eres una mujer llamada por Dios. Y hasta hoy tú no sabías que Dios tiene cosas grandes. ¡Shao! Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor, déjame a mí. Todo lo que tú sientes dentro. Todo lo que ha habido en tu corazón en el pasado. Dios se lo ha llevado. Pero no lo recuerdes tú. Dice el Señor que lo ha tomado y lo ha enviado a la profundidad del mal. Del mal. Eso no existe. Tu mente ahora es mía, dice el Señor. Porque siempre ha sido mía. Santo. Aleluya. Olvídate de lo que hablen, de lo que han criticado. Olvídate que Dios te ha cambiado. Gloria a Dios. Ponte aquí. Damele la mano ahí. Aleluya. Aleluya. Tranquila. Ok. Gloria a Dios. Padre Santo. Vamos a ponerlo en comunión. Para que el Señor lo sane. A los dos al mismo tiempo. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu hijo amado. He venido delante de tu presencia, oh Dios. Padre, mira, Señor, él ha pasado. Mírete vientre, Señor. Mírete apróntota. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora se desinfla. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe ahora el perdón. Recibe ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de él te embriaga. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Se va la enfermedad. Vas a testificar de la grandeza de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo y fuego. Sana, sana, sana. Liberta al mismo tiempo. Padre, mire esta pareja, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, trae la armonía. Trae la paz entre ellos. El diablo no tiene parte ni suerte en esta gente. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo lo cubre. No hay nada por qué temer. Margarita, mentira del diablo. El diablo no va a hablar más a tu oído. Porque por eso él te ha ido cambiando. Santo, 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 santo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que bueno tú eres. Tú eres sano. Yo no creo que tú eres sano. Tú no vas a morir de eso. Tú no mueres. Gracias, Jesús. Vive. Aleluya. Bendito Dios. Te sientes bien. No tienes a Dios. Seguro. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Gracias, Jesús. Nombre del Señor. Déjate guiar por Dios. Señor, aleluya. Es una obra, pero más grande de lo que tú te imaginas que Dios está haciendo. Señor, aleluya. Y tú respetas algo de Dios. Y cuando tú respetas algo de Dios, Dios te va a bendecir. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Que bueno tú eres, Dios. Que bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Tranquilo. Está sano. Gloria a Jesús. Santo. Santo. Oh, introduce his CDs for the one people who want to buy it first. Brother Frankie has a recording he made. Anybody who wants to cooperate with him, the CDs are final of the piece, okay? Yes, fine. Y todo lo que el que desee es cooperar con el ministerio de hermano Frankie. Él ha grabado dos músicas de cuerda. Un disco bien bonito. Si ustedes desean cooperar con él, se pueden ver con él cuando salgan afuera. Lo tiene a cinco dólares el CD. A cinco pesos lo venden. Cinco dólares. Si quieren cooperar con él, les garantizo que se vaya a una bendición con su casa. Aleluya. Es bien bonita la música de él. Oh, te adoramos Dios. Grande, no eres rey. Ay, Jehová. Tu nombre es gloria. Aleluya. Si hay gente que quiere hacer un regalo hoy, lo va a hacer. Si usted quiere un regalo y no es dinero, ahí va más fácil todavía. Ella quiere que el Señor la levante. Pero depende de la oración eficaz del justo. Póngase pie todo lo que está aquí. Y ella está muy necesitada. Ella quiere que el Señor, cada día me dijo que la levante. Y Dios lo hace. Vamos a orar todo. Ponga su mano para acá. Ahora, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, ahora. Tú has venido aquí a sanar. Tú has venido a alimentar. Mira su alma. Espíritu Santo de Dios, ahora gloríficate. Saca dentro de ella aquello que hace daño. Saca ahora. Espíritu Santo de Dios, ahora. Es ahora. Yo no creo que mañana es ahora. Ahora, ahora. Quema, quema, quema. Espíritu Santo, quema, quema. Ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo que te quema. Ahí está el Espíritu Santo que te quema. Cualquier enfermedad del alma se va. Ahora, sal nueva. Sal de aquí nueva, mujer de Dios. En el nombre de Cristo, Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder. El diablo no puede. Lo que Dios toma de su mano, el diablo no lo puede quitar. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Déjame a mí. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Santo Dios. En el nombre de Cristo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Santo Dios. Saca tu mano que tú no te derrota. Santo Dios. Santo Dios. Aleluya. Es grande, grande, grande el corazón. La gloria es tuya. Aleluya. Aunque sean grandes las luchas, pero la victoria es grande. Santo Dios. Padre de ti. Dios ahora, hace ahora. No es mañana. Lo que está en tu corazón, Dios lo escucha. No tiene que decírselo a nadie. Hay veces llora. Tú eres bueno, mi Dios. Tú eres bueno. Aleluya. Y hace unos silencios que Dios solamente lo conoce. Dios te alaba. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios ahora. Santo Dios. Padre, míre a este hombre. Déjame a mí. Tú sabes que tú eres un varón que ha sido arrebatado del fuego. Oh, Santo, Santo. Déjame a mí, dice el Señor. Hay una espada que Dios pone, pero tiene que pelearla. Tiene que pelear esa batalla. Tiene que pelearla, porque la vas a pelear. Vive Dios. Vive Dios. Espíritu Santo y fuego ahora. Espíritu Santo y fuego ahora. Llénalo, Espíritu Santo, de la presencia. Amén. Te sana del alma. Te sana del alma. Aleluya. Porque el diablo ha querido quitarte del medio. Pero, oye, yo soy Jehová de los ejércitos. No tiene parte ni suerte en tu vida. No tiene parte ni suerte. Ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahí está. Glorificados a Jesús. Gracias te doy, mi Dios. Santo, Santo, Señor. Dile a mi pueblo que marche. No te entretenga. Santo Dios. Bendito Dios. Espíritu de oración. Tienes que orar mucho. Mucha, mucha oración, mucha oración, muchas rodillas. Lo tuyo es contigo y con Dios, nada más. El secreto está ahí como Sansón. No diga lo que yo te dije. Como Sansón. Y tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Hay que poner el molde en algo. Gracias.